Vamos a ver ahora una ecuación de conservación que es la prima hermana de la segunda ley de Newton. Así como ustedes en física planteaban sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, también en algunos problemas han planteado sumatoria de momentos igual a un momento de inercia por una aceleración angular. Y allí esa ecuación en realidad es conservación de lo que se denomina el momento cinético o cantidad de movimiento angular. Acá sí lo vamos a ver pura y exclusivamente para un volumen de control fijo e inercial además. Ahora, la propiedad cantidad de movimiento angular para un elemento de masa es esta. La propiedad cantidad de movimiento lineal era el vector velocidad por el diferencial de masa. Cantidad de movimiento angular o momento cinético es un brazo de palanca en términos vectoriales, producto vectorial, vector velocidad, diferencial de masa. Esto es, el momento cinético respecto de un punto, respecto de un punto. Ese punto podrá o no ser el origen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que llamamos, uno le llama brazo de palanca en realidad, no es un brazo de palanca porque es un vector, es ese, pero lo podemos llamar, es comprensible el concepto de brazo de palanca, en términos vectoriales, a pesar, perdón, de que sea en términos vectoriales. Si el punto respecto al cual tomamos el momento cinético no coincide con el origen, el R vector va a tener esta expresión, va a ser X menos X cero, Y menos Y cero, Z menos Z cero. ¿De acuerdo? En donde X, Y, Z es el vector posición de donde está la masa, y el X cero, Y sub cero, Z cero es el vector posición del punto. ¿Está claro? Esto también es algo que lo tienen que manejar de los conocimientos previos. Entonces, en completa analogía, en completa analogía, ya vuelvo a la filmina que es al día, con cantidad de movimiento lineal, la conservación de la cantidad de movimiento angular es sumatoria de momentos respecto de un punto, ojo, sumatoria de momentos vectoriales. Ustedes tienen que recordar de mecánica racional que un momento vectorial es respecto de un punto. Las componentes escalares son los momentos respecto o alrededor de los ejes cartesianos que pasan por dicho punto. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar esta ecuación vectorial por componentes escalares. Fíjense que nuevamente nos encontramos con un aspecto análogo a la ecuación anterior. Es el flujo neto de momento cinético, ahora en lugar de estar el vector velocidad, está R por B, vectorialmente, y el flujo, perdón, el flujo neto era este, me equivoqué, este es el flujo neto de momento cinético, y esta es la variación respecto del tiempo del momento cinético dentro del volumen de control. Bien, evidentemente a esto lo van a trabajar componente por componente. Entonces, este producto vectorial tienen que recordar cómo se plantea. El producto vectorial, las componentes se obtienen a través de este determinante simbólico, los vectores, los versores unitarios de los ejes cartesianos, las componentes del brazo de palanca vectorial y las componentes del vector velocidad. Y aplican las reglas del determinante. Esto supongo que recuerdan esto. De todas maneras está puesto acá como material. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene lo que acaba de comentar. El momento respecto de un punto, el momento vectorial respecto de un punto, este momento neto, es una suma, lo pueden plantear alrededor del eje X, alrededor del eje Y o alrededor del eje Z, que pasan por dicho punto. Y eso, cada uno de esos momentos netos o sumatorios de momentos, van a ser las componentes del momento vectorial. Y tienen que seguir, para la convención de momentos positivos y para la convención de momentos cinéticos positivos, la convención de la regla de la mano derecha. Por ejemplo, un momento alrededor del eje Z, acá, va a ser positivo, sí, cuando, con la mano derecha, el sentido de giro del momento es un giro de la mano derecha con el pulgar apuntando en el sentido positivo del eje. ¿Sí? Ustedes también lo tienen que recordar. Es la regla que se aplica en sistemas de eje de extrogiro, que es la convención con la que se trabaja universalmente. Bien. Acá está ejemplificada la componente Z de esta ecuación vectorial. De esta ecuación vectorial. Es análoga, nada más que se ha reemplazado la parte vectorial, la parte vector, con la componente correspondiente de ese determinante simbólico que expresa el producto vectorial, la componente que corresponde al eje Z. Y la sumatoria de momentos, ahora son sumatoria de momentos escalares alrededor del eje Z que pasa por el punto O. ¿Sí? Nada más que eso. Y no hay mucho más para... para... para darte esto, porque no entramos en los temas de volumen de control no inercial, al menos en momentos cinéticos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quede? No creo, porque esto es muy teórico. Teórico, teórico. Y entremos a la última, ahora sí es la última ley de conservación para volumen de control, que es la conservación de la energía. Que la conservación de la energía, ya adelanto, no la vamos a ver en un caso... Vale, vamos a ver en un caso totalmente general. Pero vamos a tomarnos el trabajo de particularizarla en una situación que es como la que se... como la que se trabaja normalmente en los problemas de energía. Bien, recordemos, en un sistema, en un sistema, calor entrante, ya sea por unidad de tiempo, por unidad de masa, digamos, calor entrante, no importa cómo está cuantificado, es positivo. En cambio, el trabajo que el sistema hace hacia el exterior, o sea, el sistema hace un trabajo hacia afuera, ese es un trabajo positivo. ¿De acuerdo? Si nuestro sistema fluido incluyera una bomba, por ejemplo, ya estoy adelantando algo que vamos a volver a repetir, una bomba es una máquina que consume trabajo, no lo produce. En ese caso, el trabajo va a ser de signo negativo. Bien, entonces, acá tenemos la ecuación de la conservación de la energía para un sistema, fluido, o el fluido, sistema fluido, y aplicando el teorema de transporte de reino, se llega a esta ecuación para el volumen de control, en donde el E minúscula no es otra cosa que la energía específica. Energía cinética específica, energía potencial gravitatoria específica y energía interna térmica. Acá hago una advertencia de nomenclatura. La energía interna térmica la denotamos con una U minúscula, que es el mismo símbolo que empleamos para la componente en X del vector velocidad. Pero ustedes no tienen que confundirse por el contexto, tienen que darse cuenta en qué consiste esa U. Bien, acá no tenemos en cuenta energías así de origen, energías electromagnéticas. Fíjense que acá la ecuación de energía está escrita en términos de energía por unidad de tiempo. Esta es la ecuación general para volumen de control. Ahora bien, tenemos que entrar a discriminar ciertas cosas. Lo primero que tenemos que discriminar es el término de el trabajo por unidad de tiempo. Que en realidad esto es un recordatorio de termodinámica, pero también es fundamental que lo tengan en claro. Ese trabajo se compone de varios aportes. Básicamente nos interesan dos. Uno es trabajo de máquina. el trabajo que hace una máquina, que produce una máquina o el trabajo que consume una máquina. Es lo que los libros a veces le llaman trabajo de eje o trabajo en el eje. Y algunos libros que no tengo la más pálida idea de cómo llega en esa traducción en castellano le llaman trabajo de flecha. Que la verdad no tengo la menor idea de por qué le llaman así. Nosotros le vamos a llamar trabajo de máquina. Y el otro trabajo que nos interesa es el trabajo de flujo o trabajo de frontera. Ustedes en termodinámica lo tienen que haber estudiado con alguna de esas dos designaciones. No sé cuál. Trabajo de flujo o trabajo de frontera. ¿Qué es el trabajo que hace el sistema? Eso lo han visto, el trabajo de flujo o de frontera. Cuando ustedes en termodinámica han visto lo que denominaban el sistema abierto. Ustedes en termodinámica vieron la ecuación de la conservación de la energía para sistemas cerrados y la ecuación de la conservación de la energía para sistemas abiertos. ¿Sí? Estoy seguro que es así. Bien. Ah, sistema fluente. Bien. El sistema fluente no es otra cosa que el volumen de control, jóvenes. Nada más que nosotros acá lo vamos a ver con más generalidad. ¿Por qué? Porque el foco de termodinámica no es el movimiento fluido. Entonces, en termodinámica normalmente han trabajado con situaciones de flujo uniforme y situaciones simplificadas. Acá, Gonzalo Ezequiel Rojas me comenta que lo han visto como trabajo de flujo. Bien. Entonces, en los sistemas fluentes, que ahora va a ser nuestro sistema fluido que lo vamos a trabajar desde el punto de vista del volumen de control, el trabajo de flujo es el trabajo que realiza ese fluido en entradas y salidas en contra de lo que lo rodea. Entonces, vamos a tener que discriminar un poquito ese trabajo de flujo. Volvamos al trabajo de máquina por un momento que es algo más sencillo. En máquinas que producen trabajo, toda clase de turbinas toda clase de turbinas y también lo que se denomina motor hidráulico en sistemas hidráulicos son máquinas que producen trabajo el W punto de máquina va a ser una magnitud positiva ¿de acuerdo? Y en máquinas que consumen trabajo bombas y compresores el W punto de máquina va a ser una magnitud negativa pero ojo ojo al piojo como dice el dicho este signo menos es un signo menos implícito perdón explícito que pavote explícito que siempre está ahora bien el W punto va a conllevar un signo implícito que ese signo ese signo implícito va a ser positivo en el caso de turbinas y va a ser negativo en el caso de bombas y compresores por lo tanto van a tener que entender que cuando trabajemos con bombas o compresores que va a ser una situación frecuente cuando llegue el momento este signo menos va a terminar neutralizado por el signo menos escondido y esto va a terminar quedando como un término positivo hago esa aclaración ustedes deben tener cuidado en distinguir en signos explícitos en expresiones con los signos implícitos que puedan tener ciertas magnitudes que ustedes las trabajan simbólicamente ¿estamos? este es un primer ejemplo de esa situación bien sigamos vayamos al trabajo de flujo el trabajo de flujo lo realiza lo va a realizar el fluido en las partes de la superficie de control donde está entrando o está saliendo entonces fíjense un diferencial de potencia de flujo porque en realidad el trabajo de flujo por unidad de tiempo es potencia entonces un diferencial de potencia de flujo debido a alguna fuerza no importa la fuerza va a ser el diferencial de fuerza multiplicado escalarmente por el vector velocidad del fluido con el que se mueve el fluido y a eso le cambian el signo porque es lo que realiza el fluido en contra de lo que lo rodea entonces va a haber un trabajo de flujo de tensiones normales o presiones poniendo acá un diferencial de fuerza de presión y un trabajo de flujo de tensiones de corte poniendo acá un diferencial de fuerza de fricción bien consideremos ahora un un elemento de área de la superficie de control esto que está esquematizado acá no es una superficie sólida es un tramito un tramo de la superficie de control el fluido está atravesando esa superficie la normal apunta hacia afuera de acuerdo en el sentido positivo de la normal está actuando la presión negativa porque recuerden una presión positiva actúa de compresión una presión positiva es de compresión no es de tracción por lo tanto el diferencial de fuerza de presión va a ser la presión multiplicada por la normal negativa y el diferencial de área o de superficie acá he mezclado nomenclatura diferencial de S y diferencial de A es lo mismo de acuerdo eso ya les había advertido a veces esta es una pequeña incongruencia pero yo les había comentado que yo uso superficie o área como sinónimos la tensión de corte actúa con una orientación tangencial por lo tanto el diferencial de fuerza de fricción va a ser la tensión de corte por el vector unitario tangencial por el diferencial de superficie esto y esto lo reemplazan aquí y ustedes después tienen que integrar el trabajo de flujo por unidad de tiempo tanto de presión como el de origen viscoso lo tienen que integrar a lo largo de toda la superficie de control y nos quedan estas dos expresiones el trabajo de flujo de la presión nos queda con un signo positivo porque este signo negativo de acá se neutralizó o se canceló con el signo negativo de la normal en cambio el trabajo de flujo viscoso de esfuerzos de fricción conserva el signo negativo de esta expresión de la expresión origina disculpe una pregunta si los signos negativos de las primeras ecuaciones porque dijo que eran porque son la es el trabajo que realiza el fluido avanzando en contra de lo que lo rodea de ahí viene el signo negativo bien muchas gracias entonces ahora reemplacemos todo esto en la ecuación de volumen de control que era esta que tenía acá la ecuación en la mitad de la filmina acá he tenido que achicar el tamaño de la fórmula para que me entre entonces acá nos queda el Q punto el calor entrante menos el trabajo de máquina por unidad de tiempo acá nos queda menos el trabajo de flujo de presión más el trabajo de flujo de fricción acá se nos vuelven a dar vuelta los signos por el signo negativo que precede a el trabajo en la ecuación de la energía acá nos queda la variación en el tiempo de la energía contenida dentro del volumen de control y acá lo que nos queda es el flujo neto de energía a través de las fronteras del volumen de control acá lo que tienen que observar es lo siguiente el término del trabajo de flujo de presión tiene del punto del punto de vista de una integral es una integral análoga a el flujo de energía fíjense es un flujo no es un integral de flujo perdón pero es una integral en donde aparece la velocidad normal diferencial de área acá no aparece la velocidad normal diferencial de área acá tampoco pero acá sí por lo tanto el término del trabajo de flujo que aparece el trabajo de flujo de presión debido a presión perdón tengo que remarcar eso que aparece con signo negativo en el primer miembro lo pasamos al segundo miembro con signo positivo y lo metemos adentro de esta misma integral como acá nos aparece la densidad y si se fijan acá en el trabajo de flujo debido a presión no aparece la densidad eso es fácil de arreglar se multiplica y se divide por la densidad y acá nos aparece presión dividida densidad ¿está claro? en realidad esto lo que estoy dando es una clase de termodinámica en realidad no es de mecánico de fluido fíjense que acá nos aparece lo que en termodinámica ustedes denominan entalpía energía energía interna térmica más presión dividida de densidad entonces la ecuación pasa a ser esta ahora es la misma que antes nada más que el trabajo de flujo debido a la presión la forma de trabajar históricamente es que el trabajo de flujo se lo mete dentro del término de flujo de energía y se habla incorrectamente de una energía de presión los ingenieros hablan de una energía de presión que no existe en realidad es trabajo de flujo por esfuerzos por tensiones normales bien ahora vamos a particularizar la situación de flujo estacionario como dijimos que es tan común la situación estacionario vamos a particularizar esa situación por lo tanto la derivada respecto del tiempo de la energía contenida dentro del volumen de control va a ser cero porque la situación va a ser estabilizada siempre adentro del volumen de control va a estar la misma cantidad de energía entonces desaparece ese término y la ecuación queda así bien acá hay un término un poquito incómodo la palabra no es incómodo un término que es complicado de tener en cuenta en cálculos que es el trabajo de flujo de las tensiones de fricción de las tensiones de corte pero hay una forma de hacer que ese término no aparezca y recuerden ya una advertencia para cuando rindan algún examen teórico cuando en un examen teórico se les pregunta algún alumno algún alumno se le ha preguntado bien este término ¿por qué no se tiene en cuenta qué es lo que vamos a ver? y el alumno responde porque el fluido no tiene viscosidad a la miércoles o sea invento de la galera un fluido que no existe no respuesta no es esa ahora vamos vamos a explicar recuerden que el volumen de control es un invento no existe ¿de acuerdo? es una elección imaginaria entonces el volumen de control se elige de la forma que a nosotros nos convenga para una resolución más simple de un problema determinado o sea uno lo elige ahora bien si uno quiere meter la cabeza en el quiso de una puerta y darse portazo en la cabeza bueno haya uno pero uno elige los volúmenes de control a fin de que la resolución de un problema sea más sencilla entonces con una elección adecuada de volumen de control este término no va a intervenir y es la siguiente si uno elige el volumen de control que sea perpendicular al flujo en todas las entradas y salidas que eso siempre uno lo puede hacer porque el volumen de control lo elige uno no es algo que exista físicamente fíjense se da esta situación la velocidad del flujo es perpendicular a la superficie de control en este caso aquí imagínense que esto es una especie de tubería y sobre la superficie de control si es que existen tensiones de fricción que normalmente existirán las tensiones de fricción van a estar actuando perpendicularmente al vector por lo tanto en este producto escalar que nos da la potencia de la fuerza de fricción eso va a dar cero no porque las tensiones de fricción sean cero sino porque no producen trabajo de flujo al existir la perpendicularidad si no hiciéramos esta elección y a ustedes les gustara darse cabezazos contra una pared de cemento y eligen el volumen de control que no fuera perpendicular al flujo las tensiones de corte ahora y el vector velocidad tendrían un producto escalar no nulo y habría que incluir ese término ¿de acuerdo? pero vuelvo a insistir como pongo allí en negrita como el volumen de control es arbitrario y es elegido a conveniencia porque es algo inexistente físicamente siempre con mayúscula elijan un volumen de control cuya superficie sea perpendicular al flujo en entradas y salidas les aclaro esto es importante para los problemas que involucran conservación de la energía no es algo de fondo en problemas que involucran conservación de masa o conservación de cantidad de movimiento ¿de acuerdo? pero es de fondo en cuestiones de conservación de energía porque si no tienen que tener en cuenta este término del trabajo de flujo que es complicado tenerlo en cuenta ¿estamos? por lo tanto como de acá en adelante vamos a adoptar este tipo de volumen de control la ecuación de conservación de energía para flujo estacionario y volumen de control elegido perpendicular al flujo en entradas y salidas queda con esta expresión simplificada ¿de acuerdo? está claro está aclarado los detalles me interesa que tengan en claro los detalles y por qué por qué son las cosas como son en escribir esta ecuación y queda una ecuación con una pinta más cercana a lo que ustedes pueden haber visto en termo es tienen calor menos trabajo de máquina igual al flujo neto de energía específica más el término de P sobre Rho esto en termodinámica lo reemplazan por Lental Pia y trabajan con Lental Pia sí es el primer principio de la termodinámica así es no no quizá ahí también no fue claro con la nomenclatura lo que nosotros llamamos conservación de la energía es el primer principio de la termodinámica si bien vamos a hacer una última particularización que es muy importante en una gran cantidad de situaciones ahora en esta parte de lo de en este capítulo prácticamente no van a ver parte práctica de conservación de la energía la parte práctica de conservación de la energía la vamos a ver y la van a aplicar como como una herramienta de trabajo al primer principio de la termodinámica en la unidad de flujo interno de flujo en tuberías o conductos entonces allí va a ser muy común la situación de sistemas fluidos que están fluyendo de una manera más o menos complicada pero hay una sola entrada y una sola salida es decir nuestro volumen de control va a tener una única entrada de fluido y una única salida de fluido hay situaciones que no van a cumplir eso pero hay muchísimas que sí y van a ver vamos a ver en la unidad de flujo en tubería cómo se trabajan situaciones que tienen que tienen más de una entrada o más de una salida trabajando con una especie de ladrillito rasti o ladrillito lego de volúmenes de control con una sola entrada y una sola salida esto es algo que se verá más adelante entonces acepten que es una forma de trabajar cuasi estandarizada en ingeniería entonces ahora nuestro volumen de control vuelvo a repetir tiene una sola entrada una sola salida y el volumen de control perpendicular a los flujos entonces aquí está esquematizado una situación fíjense tenemos el Q punto menos el W punto de máquina igual a ahora la integral de flujo esta integral de flujo recuerden que la teníamos que plantear donde hay entradas y salidas y ahora hay una sola entrada una sola salida entonces esa integral queda expresada a través de dos integrales una extendida al área de entrada y otra al área de salida estamos fíjense en la entrada en la entrada la velocidad normal debe ser negativa por ser entrada pero como hay perpendicularidad entre área y velocidad la velocidad normal es menos la magnitud de la velocidad no hay que no hay que proyectarla con ningún coseno de ningún ángulo y en la única salida existente la velocidad normal es directamente la magnitud de la velocidad en cada punto acá no estoy diciendo que la velocidad es uniforme la magnitud de la velocidad puede cambiar de un punto a otro lo único que estamos diciendo es que hay perpendicularidad entre el vector velocidad y el área y una segunda cuestión si estamos en flujo estacionario y hay una sola entrada y una sola salida el caudal másico de entrada tiene que ser idéntico al caudal másico de salida hay un único m punto involucrado ¿de acuerdo? bien fíjense que entonces ahora en esta ecuación la velocidad normal en el área de entrada la reemplazamos por menos b acá tenemos el b y el signo menos los dejamos acá afuera y acá reemplazamos la velocidad normal por la magnitud de la velocidad y acá en este planteo ya no nos aparece nada con nomenclatura vectorial bien entonces analicemos cualquiera de estos de estas áreas no importa si es entrada o salida no importa si es entrada o salida a nosotros nos gustaría nos gustaría que en la realidad el flujo fuera un informe ¿por qué? porque nos salvaríamos de tener que hacer una integral si en el área de entrada o salida no importa cual todo lo que está dentro de este paréntesis es un informe puede salir de la integral y la integral en el área de densidad velocidad diferencial de área es simplemente el caudal másico nos gustaría que fuera así pero a ver analicemos término por término de un punto de vista realista dispuesto a hacer aproximaciones aproximaciones que sean justificables el término de P sobre Rho sobre una sección de entrada sobre una sección de entrada y salida acabamos de comentar ya más de una vez que el flujo es perpendicular al área a esa área por lo tanto la variación de presión en el área vamos a ver más adelante por ahora aceptenlo que la única variación que puede existir perpendicular al movimiento la única variación de presión recuerden es de origen hidrostático de origen hidrostático una variación hidrostática de presión es una variación lineal por lo tanto el trabajar con el término P sobre Rho podemos suponerlo o podemos digamos no suponer nada me refiero podemos sacarlo fuera de la integral bajo la condición que la presión que vamos a plantear es la presión en el centro de la sección en el centro de áreas de la sección y ahí no cometeríamos ningún error ¿por qué? porque transversal a la velocidad la variación de velocidad vuelvo a repetir de variación de presión perdón es de origen hidrostático esto es algo que se va a demostrar más adelante por ahora aceptenlo y por lo tanto una variación lineal puede ser reemplazada con el valor de la magnitud en el centro de áreas bien la energía interna térmica depende de la temperatura en prácticamente ninguna situación realista la temperatura puede cambiar enormemente sobre una misma sección puede cambiar muchísimo entre la entrada y en la salida puede cambiar muchísimo en el interior del volumen de control pero sobre una misma área de entrada o de salida es raro que la temperatura cambie muy fuertemente por lo tanto la energía interna térmica también ahora la podemos sacar fuera del integral tomando como una especie de temperatura promedio es decir la energía interna térmica correspondiente a una temperatura promedio sin que cometamos un error significativo vayamos al término de energía potencial gravitatoria acá yo no no hice me faltó hacer una aclaración e indicarlo en la filmina que obviamente aquel eje z es la vertical la vertical geodésica hacia arriba positiva hacia arriba ¿no? bien por definición de la fórmula sobre una misma área la energía potencial gravitatoria es lineal con z por lo tanto este término lo podemos sacar fuera de la integral simplemente dando el valor de z que corresponde en el centro de áreas de la superficie ya sea entrada o salida algo análogo a la presión ¿me siguen toda esta 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 argumentación esa es la palabra que no me salía o sea el término de P sobre Rho el término de energía interna térmica y el término de potencia gravitatoria va a poder salir afuera de la integral o sea que un término como esto lo vamos a poder trabajar así fíjense P sobre Rho más U más G por Z lo sacamos fuera de la integral por ahora vamos a trabajar con bueno y en esta materia vamos a trabajar con situación de flujo incompresible la densidad también la sacamos fuera de la integral y fíjense que esta integral en el área nos da el caudal volumétrico ¿qué es lo único sobre lo que no hemos hecho ninguna suposición de una aproximada uniformidad a la distribución de velocidades? la única magnitud en esta integral que puede y generalmente lo está bastante alejado de lo uniforme es la velocidad local por lo tanto el único término en esta integral de flujo de energía que hay que dejar planteada la integral es el término de energía cinética que acá lo dejamos planteado ¿de acuerdo? y nos va a quedar una integral de velocidad al cubo dividido dos bien para calcular ese término habría que conocer cómo está distribuida la velocidad en la sección ¿por qué la velocidad puede tener una variación alejada del uniforme? porque recordemos lo que hemos hablado del concepto de condición de no deslizamiento imagínense en una tubería como esta imagínense que la salida esta es una tubería sobre las paredes de la tubería la velocidad es cero en el eje de la tubería que es el punto equidistantemente más alejado de las paredes de la tubería van a tener la máxima velocidad de movimiento del fluido por lo tanto van a tener una variación que va de cero a un máximo eso ya les da una idea de ausencia de uniformidad ¿estamos? ahora bien nos gustaría en un mundo que no existe que trabajar con una velocidad uniforme bien pero eso se arregla trabajando de una manera con una pseudo uniformidad este término integral de velocidad al cubo por diferencia al de área se lo escribe como la velocidad promedio de caudal al cubo dividido 2 por el área de la sección pero lo afectamos de un coeficiente absoluta y totalmente teórico que hace que este término simil simil flujo uniforme nos va a dar el valor correcto de la integral del flujo de energía cinética ¿cómo se obtiene el alfa de esta igualdad? acá lo he despejado el alfa se obtiene como 1 sobre acá lo tengo acá está reescrito 1 sobre el área de la sección la integral en la sección de la relación velocidad local a velocidad promedio elevado al cubo ustedes en situaciones lo vamos a ver o sea nosotros vamos a ver en situaciones de flujo en tuberías los tipos de perfiles de velocidades existentes acá hay dos ejemplos de régimen laminar y régimen turbulento entonces este alfa va a estar como precalculado o sea no nos hemos salvado de hacer la integral el tema es que la hizo otra persona la integral no lo van a tener que hacer ustedes entonces otra persona ha hecho esta integral y ha expresado el valor de alfa que surge de todo el laburo de hacer la integral en forma de tablas o de gráficos o de fórmulas analíticas y así es como uno trabaja entonces lo vamos a escribir al término de flujo de energía en un área lo escribimos de esta manera como si el flujo fuera con velocidad uniforme que no lo es nada más que acá está este factor de corrección de energía cinética como se denomina que es un factor de origen teórico y que dentro de ese factor está subsumida está escondida la integral que otra persona ha hecho por nosotros entonces nosotros vamos a poner acá el valor correcto del alfa me siguen entonces ahora la ecuación de la energía para un sistema de una sola entrada y una sola salida queda escrita así como si el flujo fuera uniforme que no tiene por qué serlo que en realidad no lo es bien en esta expresión fíjense el caudal másico se puede sacar factor común y tenemos la ecuación de la energía escrita acá en la penúltima ecuación escrita en términos de energía por unidad de tiempo después vamos a ver de acá unos minutos vamos a ver como una síntesis de las variantes de fórmulas si el caudal másico lo pasamos dividiendo al primer miembro nos va a quedar q punto dividido m punto esto es calor por unidad de masa y potencia de máquina dividido caudal másico es trabajo de máquina por unidad de masa entonces la ecuación de conservación de la energía nos queda escrita en términos de energía específica de energía por unidad de masa bien esto está todo esto que vemos es bastante no denso por la complejidad pero es bastante tedioso si y supongo que van a estar de acuerdo que es tedioso o sea que los 5 minutos de descanso lo vamos a hacer ahora y vamos a hacer 10 minutos de descanso porque esto que viene ahora ya no tiene tanto tedio y es importante digamos capturar los conceptos que siguen ahora a continuación o sea que siendo a menos que alguno tenga preguntas siendo las 20 39 levantamos la sesión por 10 minutos de reloj el alfa profe si calculo que debe depender o sea de cada una de la sección o sea no sé si tengo un tubo que es de sección circular debe ser un número depende de va a depender de la forma de la sección y de cómo está distribuida la velocidad en esa sección que básicamente cómo está distribuida la velocidad en una determinada sección también depende de la forma de la sección y va a depender del régimen si es régimen laminar o régimen turbulento eso lo vamos a ver más adelante en la unidad de flujo interno Facundo Herrera ¿por qué la velocidad está elevada al cubo en la expresión de la filmina 52? veamos ¿por qué? porque vean esto acá nos quedó la integral de flujo de energía cinética V cuadrado sobre 2 es la energía cinética por unidad de masa pero densidad velocidad diferencial de área que acá la densidad la saqué fuera de la integral era el diferencial o es el diferencial de cauda al másico vayamos a la ecuación de acá fíjense es este término este término que se convierte en este por lo tanto la integral de flujo de energía cinética es una integral de velocidad del cubo dividido 2 ¿por qué acá nos aparece al cuadrado? ¿por qué? porque saco factor común el m punto dentro del m punto hay una velocidad promedio o sea a este cubo le he sacado una velocidad y la dejé al cuadrado para que la velocidad media elevada a la 1 que le robe al cubo multiplicada por el área y por la densidad me dé el caudal másico y lo pueda sacar factor común junto con este ¿está aclarado? estos se tienen que tomar un rato de seguir la hilación del desarrollo pero obviamente no dejen de preguntar bien ¿alguna otra pregunta? bien entonces damos el top a las 20.42 o sea tenemos un delta T de 10 minutos este un ¿no? 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 Gracias.